Bueno, ahí tienen ustedes, tenemos buenas noticias terminando la semana alrededor de la vacunación y son dos noticias principalmente las que permiten abrir un espacio de optimismo hacia los días que vienen, que ya nos estaban preocupando bastante. El primero de ellos, la confirmación de la fecha en que se inicia la vacunación en Colombia, lo ha hecho el presidente de la república, ustedes lo han visto en la nota, 20 de febrero, ya con un día concreto. Pero aparte de eso, la noticia que nos informa también el gobierno de haber negociado otro paquete de vacunas, 12 y medio millones de dosis, 12,5 millones de dosis, 10 con el laboratorio Moderna, 2,5 con Sinovac, las vacunas chinas. Hay gente que hace mucha mofa de las vacunas chinas, pues tienen una efectividad menor que las otras vacunas occidentales, pero hay que ver dónde está la China en tecnología, dónde está la China en ciencia hoy en día. De cualquier manera, esta es una noticia muy importante porque amplía el número de vacunas que puede tener disponible Colombia. Y acuérdense ustedes, hasta el momento, entre las de Pfizer, las de AstraZeneca, las de Jensen, las del mecanismo COVAX, que involucra algunas de las anteriores, contábamos con 49 millones de dosis negociadas, sin saber cuándo empezarían a llegar las unas o las otras. A eso se suma ahora 12 y medio millones adicionales, sin saber cuándo van a llegar exactamente. Y es que ahí está exactamente la clave, una de las dos claves de la situación que estamos atravesando. ¿Cuál es la situación que estamos atravesando? Que ya se está vacunando en varios países de América Latina. Ustedes lo saben, en Costa Rica se han aplicado 48 mil vacunas, Argentina 318 mil, Brasil 1 millón 129 mil, México 650 mil, Chile 66 mil. Para no ir más lejos, ahí están los principales países de la región, Colombia cero pollito. ¿Cuáles son las razones o las causas que nos tienen en esta situación? La primera, la que ha destacado el ministro de Salud. Los laboratorios están demorados en todo el mundo, están incumpliendo en todo el mundo. Y eso arroja incertidumbre sobre todas estas cifras que acabo de dar. Los 49 millones de dosis por un lado, los 12 y medio millones de dosis por otro lado. Pero mientras más volumen tenga contratado el gobierno colombiano, aumenta la probabilidad de que empiecen a llegar y que no se rompa el flujo de la llegada de las vacunas. El ministro, así como lo dijo el día de hoy, que en el mundo hay escasez de vacunas, incumplimientos e incertidumbre en las entregas, pues así lo habría podido decir un poco antes para que no se armara el debate general de qué es lo que ha pasado. Pero no es solamente la incertidumbre sobre los laboratorios. El otro lado de este problema que nos tiene en esta situación atípica en la región tiene que ver con decisiones que tomó el gobierno colombiano. Inicialmente de confiar demasiado y casi que exclusivamente en el mecanismo COVAX, en el mecanismo multilateral. Por lo tanto, empezar a negociar tardíamente con los laboratorios de manera bilateral, cosa que no hicieron otros países de la región. Negociar solamente cuando ya estaban aprobadas las vacunas o cerrar contratos y acuerdos cuando ya estaban cerradas las vacunas, aprobadas las vacunas. Hay países como Chile o como Ecuador o como Argentina que empezaron a cerrar convenios y acuerdos desde septiembre a octubre. Nosotros lo hicimos en diciembre. Y aparte de eso, la demora jurídica para determinar si había o no responsabilidad de parte de los laboratorios en caso de efectos secundarios. Todo el mundo dirá ahora con el periódico del día siguiente, pero ¿cómo se demoraron en eso y cómo negociaron de esa manera? Yo quisiera ver el debate que se habría armado en el Congreso de Colombia. Diciéndole al gobierno, ¿usted por qué negoció vacunas que todavía no estaban aprobadas? O diciendo, ¿usted por qué no peleó con los abogados esas cláusulas de responsabilidades? O diciéndole, ¿usted por qué no se fue por el mecanismo multilateral? Digamos que son apuestas políticas y estratégicas que se hacen. Las de Colombia no han resultado bien, nos han dejado un poco atrasados en todo este proceso. Pero bueno, la buena noticia es que tenemos 12 millones y medio de dosis adicionales disponibles que se suman a los 49 millones que ya tenemos contratados, lo cual aumenta la probabilidad de que empiecen a llegar con el apremio que las estamos necesitando y fecha de inicio de vacunación, 20 de febrero. Creo yo que esto no es para polarizar, no es para generar discusión política, es para ver los hechos, que son los hechos, y ahí están a los ojos de todo el mundo, y tratar, eso sí, de encaminarnos todos en un propósito único, y es que esta vacunación salga bien.